La cosa no hay razones que quiero bañar Ay, para el carajo estoy en tu corazón Cuando yo termino siento esa sensación, mamá Hoy es loco, la verdad, como nunca sigo aquí Es cosa de locos que me vieron dudas Sí, sí, ay, para el carajo estoy en tu corazón Yo me quiero quemar Cuando estoy en una verga no me suponga me quiero bañar Y otras caras, catrachas ¿Dónde seguimos? Voy a ser cansado, ¿no? A 40 grados, ahí va Hasta Río Grande, sí Ah Ha Chau 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 ¡Gracias!